En esta velada de hoy Pero solo una se llevará, la corona, la corona En esta velada de hoy, son las mujeres más bellas Dando lo mejor de su talento, recuerden que todas son triunfadoras Pero solo una se llevará este día, la corona, la corona ¿Quién será, si todas son bellas, bellas, de verdad? Por dentro y por fuera, lamentablemente Solo jueces que deciden, quién se llevará hoy, la corona ¿Quién será, si todas son bellas, bellas, de verdad? Por dentro y por fuera, lamentablemente Son los jueces que deciden, quién se llevará hoy, la corona En esta velada de hoy, son las mujeres más bellas Dando lo mejor de su talento, recuerden que todas son triunfadoras Pero solo una se llevará, la corona, la corona En esta velada de hoy, son las mujeres más bellas Dando lo mejor de su talento, recuerden que todas son triunfadoras Pero solo una se llevará, la corona, la corona ¿Quién será, si todas son bellas, de verdad? Por dentro y por fuera, lamentablemente Son los jueces que deciden, quién se llevará hoy, la corona ¿Quién será, si todas son bellas, de verdad? Por dentro y por fuera, lamentablemente Son los jueces que deciden, quién se llevará hoy, la corona ¿Quién será, si todas son bellas, bellas, de verdad? Por dentro y por fuera, lamentablemente Son los jueces que deciden, quién se llevará hoy, la corona